El momento. Tierra. Adelante para BGT Alcalá. Calatas a l'escolta canvín. Calatas a l'escolta canvín. Aquí, BGT Alcalá, es suelta, a cambio. El que está aquí raro es el Sardien. Conteste un día al Sardien y él os reivindicará. ¿Qué firma ha visto? Los estoy viendo donde están ellos, que está ahí en una caseta aquí. Vale, vale. Dame un... Ahora, ahora, pues... Adelante para BGT Alcalá. La gente está para Jaiotel. La gente está para Jaiotel. La gente está para Jaiotel. ¿Arquíes, camión? La gente está para Jaiotel. La gente está para Jaiotel. Se va a comer también. Es un pie, eh. Regulio, está bien. Bueno, con una vez que ya está, vamos a comer. ¡El avance, Mateo! ¡Se va a comer! ¡La gente está para Jaiotel! ¡¿Se va a comer! No hay que hacer el tren. Gracias por ver el video.